Hola, ¿cómo están? Me llamo Sabrina Fabi y soy una dermatóloga que practica aquí en San Diego. Y hoy día tengo una paciente mía que viene porque está intentando prevenir las líneas que comenzamos a notar y en la frente y también por los ojos, que nos comienza a envejecer. Ella también nota que en la noche aprieta mucho los dientes y por eso si uno la ve a la paciente, está muy cuadrada. En vez de menos cuadrada acá abajo, con más promulgación acá arriba en los cachetes. Entonces lo que estamos notando es que está más grande acá abajo porque su músculo que llamamos el masseter, que es el músculo más grande de la cara, que nos ayuda a masticar, se ha engrandado porque se está apretando los dientes en la noche, que no es necesario. Entonces con un poco de Xeomin, que es un tipo de medicamento muy similar a Botox, que reciénmente fue introducido a los Estados Unidos hace un año, podemos relajar ese músculo, relajar estos músculos que la hacen fruncir, relajar los músculos de la frente y también por los ojos, haciéndola lucir mejor, más refrescada, más importante, luciendo más fresca y rejuvencida. Entonces van a ver eso hoy día mismo. Ahora quiero que apretes, por favor, y puede uno notar que está aquí una bola. Ese es el músculo que se ha estado engrandando con los años porque lo usa tanto en la noche cuando está durmiendo para apretar esa boca. Entonces lo que uno comienza a notar es que uno comienza a tener dolores de cabeza durante el día y también a veces tiene inflamación del hueso, del joint, que lo llamamos, que se llama TMJ, porque uno está activando este músculo tanto. Entonces con un poquito del neuromodulator, sea Botox o Xeomin, uno puede relajar eso para que no lo sienta tanto y para también mejorar la apariencia de la cara. Y ahí estamos. El tratamiento tomó dos minutos. Pueden notar que luce como siempre. Se puede poner un poco de maquillaje y seguir con su día. Es importante que después de un tratamiento con un neuromodulator como Botox, Dysport o Xeomin, cual es el que usamos hoy día, que alguien no siga adelante y comience a brincar o hacer ejercicio por las próximas cuatro horas. Pero además de eso, pueden seguir con su día. Entonces se la preguntamos a nuestra paciente, Michelle, ¿cómo te pareció? ¿Te dolió? No me dolió. Me siento bien y estoy feliz que puedo seguir con mi día. Exactamente. Entonces con un paciente así, en dos semanas puede regresar y ahí podemos dar una evaluación para determinar si necesitamos poner un poco más. Pero típicamente estos resultados duran unos tres a cuatro meses y después los pacientes que continúan con el tratamiento notan que a seis meses comienzan a regresar a ver las arrugas porque ya el tratamiento está más permanente con el tiempo. Gracias por ver el video.